hola gracias por visitar el canal seguimos con las informaciones en torno a las investigaciones que se llevan a cabo sobre la operación falcón que dirige el ministerio público y siguen saliendo los trapitos sucios a la luz pública del ex procurador llana line rodríguez y su posible involucramiento a esta red de narcotráfico desmantelada recientemente con participación muy activa de la dea y es que implicada en la operación falcón trabajó para el despacho del ex procurador llana line rodríguez ana margarita collado martes una de las implicadas en el caso de narcotráfico y lavado de activos conocido como operación falcón trabajó desde el 2017 en la procuraduría general de la república donde se desempeñó en varias funciones incluyendo la de soporte administrativo del despacho del procurador general llana line rodríguez el reporte de nómina fija de la procuraduría registra el nombre de collado martes a partir del mes de abril de 2017 con el cargo de encargada de sección de proyectos y sueldo de 50 mil pesos para entonces rodríguez llevaba ocho meses de su designación como procurador en los dos años siguientes la ex empleada del ministerio público logró moverse con cierta regularidad con salario de 57 mil pesos en 2018 pasó a hacer soporte administrativo con asignación que varía entre el despacho del procurador y la procuraduría general de la república así en la nómina del mes de febrero y abril de 2019 figura que trabaja para la procuraduría general de la república pero en la nómina de enero marzo y mayo de ese año indica que es para el despacho del procurador ya en junio del mismo 2019 collado martes pasó a ser soporte administrativo asignada a la dirección contra la violencia de género un mes más tarde figura en nómina como encargada de la unidad de atención a la víctima del delito de violencia de género de santiago en la operación falcón acollado martes le imputan ser de la absoluta confianza de eric randiel moskea polanco señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico y lavado la mujer conforme a la solicitud de medida de coerción movilizaba dinero en efectivo relacionado con las operaciones de lavado el documento señala que la imputada realiza operaciones ilícitas para el imputado la misma que disfraza como deuda tiene actividades de remodelación y construcción como medio de disfrazar operaciones ilícitas está encargada de coordinar directamente con el chofer felipe espino germán indica que ha realizado múltiples operaciones de lavado para la organización tal y como se demuestra en las evidencias ocupadas en el allanamiento realizado en ocasión de su arresto entre esas operaciones está trasladar suma de dinero en efectivo relacionadas a las operaciones de lavado entre los allanamientos a sus propiedades se cita uno a su empresa isador lee y collado srl la que según la unaipi se dedica a la provisión de servicios de gestión de proyectos arquitectónicos trazados de planos ingeniería inspectoría de edificios servicios de agrimensura y cartografía así como consultoría en arquitectura diseño de interiores decoración y eventos el ministerio público dice haberle ocupado acollado marte evidencias documentales artefactos electrónicos y documentos de transacciones comerciales que supuestamente demuestran el lavado de activos también contratos de construcción y remodelación de viviendas que la vinculan con parte de los imputados un pagaré de deuda de 54 mil dólares entre la imputada y mosquea polanco y varios documentos emitidos por la procuraduría general de la república en los últimos días ha circulado en las redes sociales una fotografía de una reunión en la que se identifica al ex procurador jan alain rodríguez y donde estarían además mosquea polanco y collado marte consultando al respecto gustavo viaggi abogado de rodríguez en el caso de corrupción por el que guarda prisión preventiva dijo que no tiene ninguna información que ofrecer pues el cliente está interno en najayo y no puede ver las aludidas fotos por la operación falcón el ministerio público imputa a unas 24 personas de ser parte de una red de narcotráfico y lavado de activos que operó en el país desde antes del 2012 y movilizó miles de millones de pesos como pueden ver señores este país estaba dirigido por una mafia mientras el pld era quien gobernaba con razón nunca sometieron a nadie a la justicia ya que había corrupción por todos lados en complicidad con el gobierno de danilo medina yo estoy sorprendido con todo lo que ha salido a la luz pública y lo que me hace entender que estábamos siendo gobernados por delincuentes este país ha marcado un antes y un después de la gestión del partido revolucionario moderno hoy tenemos lo que le prometimos al pueblo dominicano justicia independiente caiga quien caiga aun cuando sea un miembro de nuestra organización todo aquel ciudadano que se coloque al margen de las mejores prácticas de la ley de la ética de las prácticas más transparentes en cualquiera de los eventos de su vida ya sea en la administración pública un acto de este tipo del crimen organizado tiene que dar cara ante la justicia pregúntense ustedes en qué gobiernos de qué gestiones esas esos grupos se fortalecieron y qué partido en qué gobierno de qué partidos fueron vencidos en este país de este país es hoy otro muy diferente ya no hay marcha atrás ni ustedes ni el país en sentido general mucho menos el gobierno del presidente abinader aceptaría un paso recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo un próximo vídeo